Pirata, sonido pirata, sonido pirata, de la Medina de León, Guanajuato, aquí iniciamos, aquí iniciamos. Bueno mis amigos, les vamos a dar la bienvenida a toda la gente bonita que se dio cita a ese bonito cita, a ese lugar. Agradeciendo la invitación de Goku y también tantas muestras de cariño de tanta gente, de verdad, mis respetos y mil gracias a todos y cada uno de ustedes. A nombre del Bocho, el Mediometro y la Chalondrina, deseándoles que el día de hoy se las pasen bien en estas fiestas de fin de año, porque se acerca la noche buena amigos. Bendita vida para todos, que se las pasen bien con su familia, son mis mejores deseos de parte de Sonido Pirata. Gracias al Goku, gracias a Sonido Super Sammy por dar la oportunidad de estar trabajando en su producción, muchas gracias. El día de hoy vamos a estar grabando en la página oficial de Neto TV, así es que mañana búscalo en la página oficial de Neto TV y Sonido Pirata. El Bocho, el Mediometro y la Chalondrina y queremos que se abra la rueda porque queremos un bailador, unos cuantos bailadines para la Chalondrina. A ver quién se va a animar a bailar con la Chalondrina también que tenemos de este lado. Así es que mis amigos, de este lado tenemos a tres metros, acá está a tres metros y acá tenemos a medio metro que también se sabe el paso de la chaquetita y todos sus pasos, ¿sí no no, papá? Bueno, a lo que venimos mis amigos, vamos a empezar a calentar la pista y dice... ¡Vamos a meter amigos que se abra la rueda porque el mediometro viene con todo poner el sabor a un sonido exclusivo para la organización que traspasa frontera a los niños perdidos, Ahí está, sochi salsa para mi canalito El Crescent siempre, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Viene, 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 viene Viene, viene, viene Para tomar la bantera, cumbia, pera, solitera Hoy no más Organizaciones Organizaciones de los pales Patrio, Ándale Paco El Luis, Tomalcito, Cacielito Ahí va el Tarasquillo presente Venga ese sabor Ya llegamos Ya llegaron Los niños de Mura Organización baila como puedas Ya llegaron los coquetos marcaderos Todos los callejeros de la 17 Yo te baila conmigo Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Que baila en medio metro Que baila en medio metro Mira nomás De lado a lado, de frontera a frontera Todos los dejados, los dos Venga, Edith, la pequeña Y con A2B Que ya no se acompaña A2B 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 Toda la bantera Comía, mera, solitera Cumbia, mera, tequillera Que en la vaina, que en la cruza Y en la pisa se destroza Con esa casita vamos Toda la familia Márquez Vamos a hacer este tema Márquez Morales Para sonido único Andale medio metro Que baila en medio metro Andale mucho E, 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 E Hoy nomás Organización Baila como puedas De Fonsecari Emei Chiva FMPP Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá E, 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 E Andale mucho Pusen exclusiva Para lo máximo Antigua Andale Y el señor Combrado Hernández Allí en la rampa Sonido Morberry Hacía para hacer Con esto, bebé Nada más somos más Pirata El viñuelo Vamos a bailarla Échale, papá Échale, papá Pirata Con esa canción Toda vamos Mucho humo Pusen El sonido Pirata Como te luces Todos los estallicados A2 El Tiger Gartitos El Condor Y Pancho Pirata A2 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 Pirata Pirata Vamos a salvo exclusiva Para mí Cantar el yo De ahí Desde Agrícola A Tampoco Ya llegan los pequeños Abrever 919 Paque Los hermenos de la rosa Alta Las millos Vaya 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 Vamos a bailarla E, 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 E Bueno más Con esa canción Sabamos Para ti Emilio Ya presente Con pirata Ya llegó Emilio Súbeme del brillo Por favor A los celulares Lo más que puedan Amigo Lo más que puedan Por favor Organización De todos Juegan las Allá De San Nicolás Esperanza Ya llegamos Vamos a salvo exclusiva En exclusiva Todos los del calvario Que ya nos acompañan Ya llegamos Salvo exclusiva Ya llegó el tapanero Ya llegaron los tamares Ahí está el tapanero E, 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 E Mira nomás En exclusiva Los hermanos caballos De otro sonido pirata Desde Santa María A Tarasquillo Échale el pedómetro ¡Átale el pedómetro! Mira papá Mira el pedómetro El paso del chac... La chaquetita Mediometro Gira la chaquetita Con el pedo Y a... ¡A mediometro! E, 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 E Abriéntales el paso Del pingüino Mediometro Irá viniendo Irá viniendo El pingüinazo Irá viniendo ¡A mediometro! Ya se va bailando A mediometro Ese es ese mero 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 Cubiamero Sonidero Todas las familias Salguero Ya presente estoy Mira nomás Vaya Vaca Vaya Vaca Organización de simplecientos del sabor El famoso Scrum Y su amor Pincelita La princesita del sabor Hoy comí Ya llegamos Todas las organizaciones Inseparables del sabor El famoso recito El hermoso ven Carlita Cosué Ándale Traín ¿Dónde andan mis tres metros? ¿Dónde andan mis tres metros? E, 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 E Oye pirata no se es gacho Mándame un saludo a los unidos Hermanos Camacho Siempre pirata Pirata Ya llegamos Un saludo para Chafla Pinocho Nadia Es el super sañanín Irlandes 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 Ven que se es el sabor Ya llegamos Todos los besantos Que ya nos acompañan Ya llegaron En exclusiva Hoy en exclusiva La grandeza De ser Pequeños forever Don Luquita la Bella Tarasquillo Eh, 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 Eh Todos los internacionales Ya llegaron Los internacionales Los internacionales Niños perdidos Xochitanza Panamícana Interpicia Chefe pirata Si señor Ya llegamos Un saludo para todas las familias Sarco presentes Ya está con el Sampilla pirata Eh, 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 Eh Hasta el medio metro Que vaya mucho Que vaya el medio metro Que vaya la Cholotrina Si señor Mira nomás Mira mi Goku Mira papá ¿Dónde anda mi Goku? Baila exclusiva Semi-pintados Jamás igualados Todos los hermanos Camacho que acaban De llegar siempre Con pirata Agricola Narco Ya llegamos Los niños En Nuda Toluca Organización Baila conmigo Baila como puedas Te sentimos Del sabor Candaditos del futuro La banda Chaca Junior Con Ketos Roquetos Macarleros Son pirata Ahí están informando A ver si se puede Por favor Que abra un poquito La rueda Por favor Están informando Ahí dicen Dígales pirata A ver si abra un poquito La rueda Dígales pirata Dígales pirata